Nabucco es una ópera que es muy importante dentro de la historia de la ópera, especialmente por el coro. La melodía del Bapensiero es tan fácil de repetir cuando sales del teatro, porque la primera parte es a unísono, es decir, todas las voces del coro, masculinas y femeninas, cantan la misma voz. La estructura es casi también como la de una canción infantil. Es muy fácil, es de ocho compases. Habla de esta expulsión de los hebreos de Babilonia. Y el hecho de que en este coro ellos canten a la libertad hace que cualquiera de nosotros podamos soñar. Cuando Verdi lo compone, el pueblo italiano se siente representado por este coro porque ellos están siendo invadidos o asediados por los austríacos. Es una melodía que, al ser tan conocida, se utiliza mucho en cine. Por ejemplo, en el Padrino 3 la podemos escuchar. Este coro es tan actual porque nos ayuda a todos como seres humanos en pensar que hay un espacio de libertad y esperanza en el futuro.